Y en una reciente declaración, el expresidente Rafael Correa ha levantado preocupaciones sobre su posible involucramiento en el caso Metástasis, argumentando que la fiscal Diana Salazar está tramando una narrativa en su contra. Correa afirma que los chas de Leandro Norero, testigo clave en el caso, mencionan a la fiscal Salazar, lo que aumenta sus sospechas de que se esté llevando a cabo una manipulación en su contra. Además, Correa ha calificado este caso como un show y ha cuestionado por qué ningún narcotraficante ha sido arrestado en esta investigación. ¿Por qué ningún narcotraficante ha sido arrestado en esta investigación? Planteando interrogantes sobre la efectividad y la transparencia del proceso judicial en curso. Vamos a ver. Ahora, el hipotético caso que continúe este tema al interior de la Asamblea Nacional, una vez que pase por la Comisión de Fiscalización y llegase a pasar al Pleno esta supuesta denuncia, juicio político contra la fiscal Diana Salazar. ¿Quién será la voz cantante ahí en esta ponencia? ¿Será Viviana Veloz? O sea, ya pasó. Está aprobado. Por eso está tan desesperada esta señora. Sí, normalmente puede ser. Viviana Veloz no sé si puede ser interpelante porque es vicepresidenta. Tampoco pueden ser los miembros de la Comisión de Fiscalización. Pero seguramente tendrá un rol muy importante, ¿no? Y no estoy seguro. O sea, si ella puede ser, casi con seguridad, que será la interpelante de esta mujer nefasta para el país. ¿De qué estamos hablando, guayaquileño? O sea, sacó 10 sobre 20 en el examen y le regalaron el cargo para presidiar a los correíces. Dijo, sacar 10 sobre 20 no es ineptitud, es honestidad. Es honestidad, perdón. Es honesta. Al sacar 10 sobre 20, la peor no. Luego plagia 40% de su tesis. No es deshonestidad, es impericia. Ahora está en los chats de Norero que ella misma ha utilizado para perseguir. Le dicen la negra. Ya no es involucramiento, corrupción. De acuerdo con sus propios estándares. Ahora es racismo. Y es lo innegable. Resulta que es la droga. Pero si tenemos un país despedazado. Los otros eran los brutos. Los fiscales, que no tenían que hacer show porque tenemos el segundo país más seguro de América Latina. O sea, los médicos que no tenían que curarlo porque le cuidaban su salud, que evitaban que se enfermaban, que se enfermaran. Son unos estúpidos. El buen médico es el que le destrozó la salud y le viene a dar una aspirina para un cáncer terminal. Y así nos han manipulado todo este tiempo. Yo no sé qué le pasa al país. Este es un país desarrollado, no podría ocurrir. Esta señora tendrá que enfrentar ese juicio político. Ya grupos políticos, el Partido Social Cristiano, el Partido del Presidente de Nueva, dijeron que no van a apoyar el juicio. Eso es honesto. ¿Cómo pueden decir que no van a apoyar si no saben la prueba, si todavía no escuchan nada? No pueden negar que es un derecho constitucional de la Asamblea, es el juicio político. Pero ¿cómo dicen que no van a condenar a esta señora, que no van a dar sus votos, si no saben la prueba? No saben qué tenemos contra ella. Entonces eso es inmoralidad. Pero no pasa nada. Ya la gente no se sorprende con nada. La posición democrática, honesta, debería ser. Esperemos, el juicio político es un derecho constitucional. Esperemos las pruebas y decidiremos nuestro voto en función de las pruebas. No, ellos van a proteger a la fiscal. ¿Por qué? Porque todos tienen rabo de paja y la fiscal así trabaja, chantajea a la gente. Pero también, economista, escuché ayer, y también hay un consenso, por decirlo, en el ambiente, que dicen que podría la señora Deana Salazar ser candidata a la presidencia de la República. Ella quiere, ella quiere ser candidata, ella es muy cercana a María Paula Romo y María Paula Romo le ha ofrecido la candidatura. Hasta en eso tiene que cuidarse el presidente Nová, porque una mujer sin escrúpulos, muy elemental, muy elemental, yo conozco más derechos que ella, o sea, ignorante a nivel de derecho, capaz de todo por sus ambiciones. Entonces, al mismo Nová, si lo ve como rival en las próximas elecciones, ella quiere ser candidata, le puede sacar cualquier cosa. Ojalá se dé cuenta de eso el presidente Nová y todos los actores políticos. Tener a alguien así, sin moral, amo, moral, elemental, o sea, uno es una mujer iluminada, es muy elemental, perversa, es un peligro para toda la sociedad. No puede eludir su responsabilidad de lo que ha pasado en el país. ¿Dónde ha estado? En marzo, en Marte. Ya sabemos que se entregaron las cárceles del 2017 a las mafias, que en lugar de clasificar a los presos en mínima, media y máxima seguridad, como dice en la normativa internacional, como dice en el Código Penal, Moreno los puso por bandas, los choneros con los choneros, los lobos con los lobos, los tiguerones con los tiguerones, y de ahí, pues, se adueñaron de la cárcel y empezaron a dirigir el crimen organizado. ¿Usted cree que una fiscal no se va a dar cuenta de eso? ¿Usted cree que una fiscal que quiere luchar contra la violencia lo creó que va? No va a ver en la situación de la cárcel. Y miren, esto está pasando, hay que correr. Ella ha sido cómplice de todo esto. Es cómplice con Moreno y Lazo. Porque era imposible que no lo vieran, que no lo conocieran. Y no pasa nada. Economista, de nuestra parte, queremos agradecerle su comparecencia, este espacio, y obviamente hay más tiempo. Si usted lo tiene, también le voy a presentar. Yo lo tengo, yo tengo más tiempo. ¿Ah, sí? Yo soy un vago de tiempo completo aquí. Perfecto. Si aceptar una inquietud también de Guachito Sánchez, usted lo conoce. No hay problema. Mire, es broma. Yo trabajo muchísimo, pero trabajo en la casa y tengo agenda flexible y mi próxima entrevista a las cuatro. Sí, pero sobre todo cuando estoy en la casa, mi principal actividad es acabar mi libro, que ya tengo un año y medio de retraso. Bueno, ahorita son las dos de la tarde. ¿Ya almorzó, economista? No, todavía no, pero no se preocupen por eso. Ah, ya. A las cuatro tiene otra entrevista con otro medio. Sí, sí. Bueno, hay inquietudes también en lo deportivo. Mire, usted ya no va el tema de la explosión azul, la noche amarilla, estos temas de Barcelona, en lo deportivo también. ¿Usted qué? ¿Sigue siendo hincha igual a la distancia? Sí, pero ahí me agarraron a Oxlade porque no he seguido el campeonato de fútbol. Con lo mal que iba en Melec, ya me decepcioné. Ok. Bueno, le agradecemos, economista. Pase usted. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una entrevista muy agradable. Un inmenso abrazo a Guayatina de la Patria. Cuídese. Muy bien. Muchas gracias. Ahí estaba el economista. En medio de esta creciente controversia, la sociedad y los medios de comunicación seguirán de cerca el desarrollo del caso Metástasis, con la esperanza de que se resuelva de manera justa y transparente y que se aclaren las dudas planteadas por el expresidente Correa en relación con su posible implicación en el mismo. En todo caso, Correa está abierto a la investigación y dice él que prácticamente lo que le quieren hacer es un montaje como la sentencia que le hicieron hace algún tiempo por influjo psíquico. La persecución sigue. Vamos a ver hasta cuándo. Gracias.